Noticia super importante para el futuro de Destiny 2 Y es que si de forma oficial el director actual de Bungie ha dicho que va a dejar la empresa Va a dejar literalmente Destiny 2 y en especial Bungie de forma definitiva sin saber que es lo que va a ser en un futuro Y el por qué lo veremos en este video Además de mencionar quien será el siguiente director que tome las riendas de Destiny 2 Y veremos si es bueno o no para esta franquicia La cual como sabes ha caído de forma brutal durante los últimos años Y le está costando muchísimo salir adelante Por lo cual este cambio podría ser algo realmente importante y que haga la diferencia Y además veremos la nueva colaboración de Destiny 2 con Mass Effect En la cual tendremos cosas gratis y otras de pago Y veremos si esta colaboración en algún momento podrá ser gratuita Creanme chicos hay un chingo de información en este video Si te interesa y quieres saber que va a pasar con este juego no te lo puedes perder Bien empezando con lo más fuerte El director de Destiny 2, Joey Blackburn de forma oficial por Twitter ha dicho que se despide del juego Y que es lo que nos ha mencionado Pues bueno primero que nada nos dice que este 30 de enero terminó con la prueba más crítica Para el nuevo DLC de Final Shape que sale el 4 de junio Una prueba donde llevan todo el contenido de extremo a extremo Para ver que tan bueno y rentable es Prueban literalmente todo lo que han creado Este chicos es un ritual que lleva haciendo Bungie desde el desarrollo de Forsaken Probar todo el contenido a diestra y siniestra Con el único fin de ver que tal funciona Y en esta prueba se generan comentarios muy valiosos para el desarrollo de Destiny Así como solucionar errores que podrían salir a priori y ser un problema a largo plazo Además nos dice el director antes de alcanzar este hito pude jugar cientos de horas de Final Shape Y lo que el talento ha creado aquí en Bungie se ha convertido rápidamente en una de las cosas En las que estoy más orgulloso de haber trabajado a lo largo de mi carrera Lo que nos dice que podría ser un contenido increíblemente grande Desde la perspectiva del director de Destiny 2 Y bueno en este apartado anuncia que además de ser muy importante para él También es el momento para pasar la antorcha de director de juego A la próxima era de liderazgo Mientras se dirige a una aventura fuera de los muros de Bungie Y cuando llegamos al principio o a fin de este mes En este caso creo que se refiere a febrero Tyson Green tomará las riendas como director de Destiny 2 El cual menciona que si conoces bien Bungie desde hace mucho tiempo Podrías haber escuchado su nombre Nos dice que ha estado desde el PVP de Halo Hasta la creación de armas exóticas en Destiny 1 Tyson ha sido parte fundamental del legado de Bungie Desde Meet 2 Un juego que lanzaron en 1998 Ojo con eso O sea literalmente lleva desde los inicios de Bungie Bien ahora ¿Quién es Tyson Green? Él es uno de los miembros con más años de servicio y experiencia en Bungie Reitero que comenzó desarrollando Meet en la compañía desde 1998 Y ha trabajado en varios proyectos en los cuales se destaca con créditos de Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo Reach Ayudando a crear misiones, ayudando a crear el multijugador de Halo 3 Esto después de que Bungie dejara la serie de Halo a Microsoft y a 343 Después de que todo esto terminó, Tyson Green continuó en Destiny donde se mantuvo desde el principio Literalmente él conoce Destiny 1 de arriba a abajo y todo lo que se ha creado en Destiny 2 A día de hoy tiene 23 años con Bungie Y bueno en esta imagen puedes observar en dónde estuvo trabajando y en qué juegos En este caso fue diseñador, líder de diseño, diseñador de misiones, diseñador de PVP, niveles de dificultad, multijugador y un largo etc Ahora con eso en mente sabes que es una persona con bastante trayectoria Y con un currículum que puede compensar a cualquier empresa Y aquí hay de dos La ventaja es que conoce bien el juego, conoce bien todo lo que es Destiny 2 Y puede sacar lo mejor de él para un futuro prometedor Pero la desventaja podría ser que al estar tantos años inmerso Simplemente se estanque y continuemos con la misma situación Obviamente esto no se sabe hasta que tome la batuta y veamos qué puede hacer Ahora chicos, también Luke Smith, el exdirector de Destiny 2 El cual fue suplantado o cambiado por Joey Blackburn Sigue en el equipo de Destiny 2 Así es, yo realmente desconocía esto, creí que lo habían mandado a volar Pero no, siempre he estado ahí detrás de bambalinas junto a todos los creativos del juego Como puedes observar en este tweet podemos ver quiénes son los que se encargan o quiénes son las cabezas del juego Tenemos a Mar, vicepresidente de Destiny A Luke Smith, director creativo ejecutivo de Destiny A Dan, gerente general de Destiny 2 Y a Tyson Green, el nuevo director del juego Y ahora como dato curioso Luke Smith volvió de las cenizas con este anuncio Y comentó en Twitter como conoció a Joey Que lo entrevistó desde el 2014 Y toda la historia que ya conocemos Pero lo más importante, menciona que Tyson, el nuevo director de Bungie Es uno de los mejores y más veteranos desarrolladores No solo de Destiny, sino también de Bungie Por lo cual chicos, con todo esto Parece que tendremos una buena base Alguien que ya conoce las cosas desde sus entrañas Tocará esperar qué es lo que pasa Y cuál será el nuevo camino después de la forma final Y es que como muchos sabrán Muchos veteranos están queriendo jugar de Final Shape Para abandonar Destiny 2 después de ello Ya que al final no sabemos qué nos depara la forma final Literalmente todos lo vemos Como la última expansión de Destiny La despedida El hasta nunca El ya no hay futuro para el juego Y el todo se va a la mierda Después de tres meses de que salga el DLC Ya que además Joey, el director que va a dejar Bungie Mencionó que ya no iban a salir DLCs Van a salir tipo episodios Los cuales yo llamo temporadas Al final del día se parecen a las temporadas Haciendo que el final de Destiny 2 Tenga más sentido Pero ahora, con esta entrada Con este cambio radical que nadie esperaba Todo puede cambiar Tyson se va a encargar De hacer que la forma final funcione Y de ver qué carajos sigue para Destiny 2 Por lo cual, ahora las preguntas son más grandes La incertidumbre es mayor Y la esperanza podría volver Yo realmente les digo No bajen la guardia Me alegra que sea una persona Con un chingo de experiencia Pero reitero Todo puede pasar Realmente todo puede pasar aquí La ventaja de todo esto Es que Sony debe tener Agarrado de los huevos a Bungie Como de cabrón Si no lo sacas bien Te vamos a mandar la chingada Estamos hartos De los resultados Que nos está dando Destiny 2 Compramos una IP Que nada más no Lo cual, en cierta forma Es bueno Porque si tienes presión Tienes que sacar resultados chingones Y es que al final del día De eso se trata De vender el producto De vender el servicio Y de tener ventas muy buenas Y una satisfacción al cliente increíble Una postventa bien trabajada Y un engagement Y retención duradera Lo cual a día de hoy Destiny simplemente no ha conseguido Ya que sale el DLC Lo pruebas un mes Dos meses El engagement es muy malo La gente desaparece Simplemente hatean el juego Aunque aún así Los haters Vuelven al chingado Destiny 2 Es que así son cabrones Y bueno Quieran o no En cierta forma Esta es una buena noticia Al menos yo lo veo de esa forma Al final del día El tiempo lo dirá Y bueno Déjame en la caja de comentarios Que opinas Sobre todo este cambio Tú que esperas de él Y si tienes esperanzas O simplemente ya las perdiste Ahora sí chicos Con eso en mente Pasemos al siguiente tema Tendremos una nueva armadura De pago En colaboración Con Mass Effect Yo realmente nunca he jugado Mass Effect Desconozco muchísimo este juego No tengo ni perra idea Pero bueno Ahí tenemos las armaduras Que personalmente para mí Parecen de la SLR El titán Pues muy básico Los brazos me gustan El distintivo me gusta El hechicero es el que Sí se ve bien chingón Pero bueno Yo creo que se ve bien Porque tiene estos efectos De arco De luz Los cuales favorecen esta imagen Pero aún así se ve bien Y el cazador igual Ya es cuestión de gustos El casco me gusta El distintivo no está tan mal Y los brazos no están tan mal Ahora ¿Cómo va a funcionar esta colaboración? Bueno Primero que nada Esta llegará el 13 de febrero ¿Qué es lo que llega gratis? ¿Y qué es lo que será de pago? En este caso Las armaduras Obviamente van a ser de pago El costo aproximadamente A día de hoy Es de $2,000 de plata Antes era de $1,500 Pero recuerden Que subió a $2,000 de plata Esto por personaje Por lo cual Si te interesa todo el conjunto Requieres $6,000 de plata Ahora En colaboración con Mass Effect O en celebración más que nada Con Bioware Tendremos de forma gratuita El colibrí La nave Así como el espectro Esto supongo que será Por polvo brillante No como pasa a día de hoy Con la armadura De The Witcher Que tienes que comprar Todo el paquete Para poder tener el colibrí La nave Y el espectro Pero bueno Estas son decisiones Obviamente De las colaboraciones Y de ambas desarrolladoras Reitero Este llegará el 13 de febrero Ahora ¿Vendrá gratis En un futuro O estará disponible Para polvo brillante? Chicos La última armadura Que estuvo gratis Con colaboración Fue la de Fortnite Y desde ahí No ha habido una colaboración La cual sea a cambio De polvo brillante Y siendo sinceros Esta tampoco creo Que sea por polvo brillante Por lo cual Si te gusta mucho Tendrás que sacar la cartera Ahora Yo creo que la de Fortnite Tuvo polvo brillante Porque Epic Es así de chingón Siempre da cosas gratis Nos hemos dado cuenta Que siempre empujan Para que Destiny 2 Sea más jugado Recuerden que además El launcher de Epic Regaló el 30 aniversario Luego regaló 3 DLCs Más allá de la luz Shadowkeep Y no me acuerdo cual otro Por lo cual Creo que toda colaboración Con Epic Siempre será buena Y de ahí en fuera Las demás Van a pedir un pago A cambio Concluyendo Que nunca llegará a ser gratis Esta colaboración Espero equivocarme Y bueno chicos Esto es todo lo que tienes que conocer Acerca de la nueva dirección De Destiny 2 Que nos depara el futuro Siempre sin certidumbre Pero bueno Tenemos las bases Para saber Si tener esperanzas O no Por lo cual Si te gustó este video Te sirvió No olvides compartirlo Que toda la comunidad Se entere Que va a pasar Con este juego Amigos Compañeros de escuadra Que quieres que vuelvan A jugar Destiny Podría interesarles muchísimo Igual si te gustó No olvides dejar un super like Y suscribirte Para más Destiny 2 Dicho eso Y sin nada más Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!